Te dije que estabas despedida, ¿andate ya mismo de la empresa? ¿Despedida? ¿Cómo? Si hoy es mi primer día. Vos te drogás, ¿no? Por eso no te acordás lo que pasó ayer. ¿Ayer? Hola. Vos sos la gerenta, ¿no? Así es. Bienvenida a la empresa. ¿Qué haces? ¡Jefe! ¿Cómo vas a hacer una cosa así? Esto no es la calle, acá hay reglas. Está despedida. Ok. Pero si hoy era mi primer día. Hola. Hola, queríamos avisarle que al final su primer día de trabajo va a ser en dos días. Bueno, ahí voy a estar. Vamos a ver cuánto te duro el trabajito, hermanita. Vos estás loca, no sé por qué te doy una oportunidad. Andate ya. Tu trabajo no me duro ni un día.